En una operación sincronizada y planeada que se llevó a cabo entre octubre de 2014 y diciembre de 2015, la empresa House & SGB compró predios ejidales exactamente en el polígono donde se planea instalar la planta de Toyota y obtuvo el 300% de ganancia tras venderlos al gobierno del estado de Guanajuato. Como han documentado otras investigaciones periodísticas, Zona Franca constató que las adquisiciones de por lo menos 11 de estos predios necesarios para la instalación de Toyota ubicados en la comunidad de Caleras de Ameche, en Apaseo el Grande, se realizaron recurriendo a engaños y amenazas ejidatarios. Este medio tiene copia de los 11 certificados de historia registral inscritos en el registro de la propiedad del municipio de Apaseo el Grande, en los que aparece la empresa House como adquiriente primero y vendedor después. Ellos suman un total de 34.11 hectáreas, aunque no son todas las que la empresa compró. House desembolsó 42.300.000 pesos por la compra de estos terrenos, es decir que en promedio pagó 124.01 pesos por metro cuadrado. Sin embargo, recibió 121.846.500 pesos del gobierno estatal, lo que significa una ganancia de 79.546.300 pesos para la empresa, cuyos accionistas son Juan Antonio Ortega Sierra y Santiago Germán Bordés. Ellos dos trabajaron en la Procuraduría Agraria durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y posteriormente, junto con Abraham Cheren Misrahi, fundaron la empresa LASC, que comparte domicilio fiscal con Losram, cuyos socios Ignacio Soto Borja y Daniel Eskenazi Beraja fueron quienes financiaron la campaña de Miguel Márquez Márquez, ahora gobernador de Guanajuato. Hasta mediados del mes de mayo, en el registro público de la propiedad de Apaseo el Grande, solo había constancia de 11 predios que fueron comprados por Jaos a ejidatarios de Caleras de Meche y luego expropiados por el gobierno estatal. Dos de estos predios fueron comprados por Jaos a ejidatarios el 20 de octubre de 2014, a tan solo tres meses de distancia de la constitución de esta empresa, que se formó el 13 de julio del mismo año y cuyas acciones mayoritarias están a nombre del empresario regiomontano, José María Garza Treviño. Ocho de estas 11 ventas se concretaron hasta diciembre de 2014, mientras que las tres restantes se dieron durante los meses de julio y diciembre de 2015. En 10 de los 11 casos, el gobierno de Guanajuato pagó 11.893.100 pesos por cada uno de los predios comprados a Jaos, sin importar que hubiera una diferencia en la extensión de estos, considerando que se pagó lo mismo por uno de 0.43 hectáreas que por uno de 7.14 hectáreas. En todos los casos de venta, consta ante el notario público que la transacción se hizo entre los respectivos ejidatarios y Santiago Germán Bordés como representante de la empresa Jaos. El 20 de octubre de 2014, la empresa Jaos compró dos predios a Víctor Trejo Hernández, el primero de 0.43 hectáreas y el segundo de 1.44 hectáreas. Pese a la diferencia en extensión de estos terrenos, la empresa pagó 1.200.000 pesos por cada uno. Estos cambios de propiedad quedaron asentados bajo los folios 43.618 y 21.65 ante el registro público de la propiedad de Apaseo el Grande. Ambos terrenos fueron expropiados el pasado 3 de febrero de 2016 por el gobierno de Guanajuato a Jaos y por cada uno de ellos se pagó 11.893.100 pesos, es decir que la empresa recibió una ganancia de 21.386.200 pesos. En noviembre de 2015 se vendió la última propiedad, según consta en el registro público de Apaseo el Grande, y quedó asentada con el folio 6441. Esta tiene una extensión de dos hectáreas que fueron compradas por Jaos a Elpidio Rodríguez Acosta por el monto de 200.000 pesos y revendidas en 2.915.500 pesos al gobierno de Guanajuato. En promedio, el gobierno de Guanajuato pagó a Jaos la cantidad de 357.21 pesos por metro cuadrado, aun y cuando el gobernador Miguel Márquez, en reiteradas ocasiones, aseguró que de manera imparcial se pagaría 148 pesos por metro cuadrado. Aunque la información sobre la adquisición de los pedidos para Toyota quedó reservada por decreto gubernamental hasta septiembre de 2018, el gobernador Miguel Márquez Márquez reconoció en noviembre de 2015 que se pagarían 148 pesos por metro cuadrado. En reiteradas ocasiones, el gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que se pagaría un precio justo e igualitario, e inclusive por encima de lo valuado, a fin de que estas compras se realizaran con transparencia. Entre el precio dicho por el gobernador y el que realmente se pagó a Jaos, existe una diferencia de 209.21 pesos por metro cuadrado. En 2014, justo tras la conformación de Jaos, Santiago Germán Bordés y Juan Antonio Ortega Sierra acudieron hasta Caleras de Ameche para empezar con la compra de los terrenos. Al ver que los ejidatarios se resistían, recurrieron al hostigamiento e incluso cortaron el suministro de agua para las parcelas. Francisco Ramírez, quien es tesorero del ejido de Caleras de Ameche y quien fue uno de los que se resistió a vender a Jaos, señaló que Santiago y José Antonio en un principio se hacían pasar por ejidatarios para lograr la compra de los terrenos. Ellos llegaron a venir aquí a este ejido a finales del 2014, 2015, por ahí más o menos, llegaron aquí a este ejido. Y se les reconoció como avecindados, el que los trajo aquí como avecindados para que los reconocieron comprando algunas hectáreas, por ahí fue el comisariado de refugio rubio y siciliano. Sospechosamente, en diciembre de 2014, el suministro de agua para el pozo del ejido fue interrumpido y según Santiago, esto fue interpretado por los ejidatarios como una manera de presión de parte de Santiago y José Antonio para que comenzaran con la venta de los predios. No, a mí no me comentaron nada, no, ellos nomás andaban comprando. A mí no me dijeron hasta allá, al último, nos dimos cuenta que era para la Toyota, pero a mí no me dijeron es para esto, es para la otra. Me iban a ver hasta la parcela, diciendo que si siempre les vendía o no. ¿Cómo fue? Y entonces, pues era de la manera que nos miraron, porque ellos me venían a buscar. Pueblito Rubio dijo que todo el proceso de compra-venta con la empresa House se hizo de manera discrecional y dando información a cuenta gotas a los ejidatarios. Uno se llamaba Juan, pero no sé cómo se llamaba. Y otro se llamaba Santiago. Francisco Ramírez dijo que la insistencia de José y Santiago por realizar las compras era tal que hasta le ofrecieron 300 mil pesos por cada ejidatario que lograra convencer. Pero él siempre se negó. Yo creo que esos son empresarios que se dedican al 100% a saber dónde se van a realizar, pues me imagino que industrias, ¿verdad? Y se supone que han de estar de acuerdo con los gobiernos al municipio o al estado que corresponda, porque son muy inteligentes. No creo que yo vaya a invertir donde no va a haber movimiento de nada. Ellos sí conocen todo eso. El gobierno de Guanajuato requiere de 607 hectáreas para la instalación de Toyota, de las cuales 132 serán expropiadas directamente por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mejor conocida como Sedatu, pues no fueron desagregadas del ejido. Otras 180 hectáreas están siendo compradas directamente por el gobierno de Guanajuato a ejidatarios de Caleras de Ameche. El resto, es decir, 295 hectáreas, son las que debió comprar Jaos con bastante tiempo de antelación para poder asegurar su ganancia millonaria.